MÚSICA Mi nombre es Gastón Catalán, soy propietario de este local, El Castillo, acá en el sector de Puerto Domínguez. Para la gente de afuera, estamos ubicados aproximadamente a 80 kilómetros de la ciudad de Temuco, capital regional. Y 25 kilómetros de Caragüe, comuna de Saavedra. En este momento estamos prestando un servicio de gastronomía, ¿no es cierto? Estamos reinaugurando prácticamente este año este restaurante. Y estamos atendiendo a toda la gente que nos visita, de alguna manera, acá en la localidad de Puerto Domínguez, la comuna de Saavedra, con una gastronomía típica de acá de la zona. Recuperando algún tipo de platos que son fundamentales en el tema gastronómico del sector de acá de Puerto Domínguez, que tienen que ver con el plato fuerte huayquil. El huayquil es una especie que sale acá en el lago Budi, solamente sale en esta zona. Por lo tanto, es el plato estrella que tenemos nosotros, el huayquil a la plancha, con papas doradas y alguna salsa que se les agregan acá. Podemos disfrutar también de los vinos acá en el restaurante, una variedad de vinos, ¿no es cierto? Y también de la cerveza artesanal que tenemos acá en esta localidad. Cerveza que se produce acá en esta zona, tenemos la fábrica acá al lado, ¿no es cierto? Por lo tanto, el cliente cuando viene puede degustar de esa cerveza y poder también llevarse un grato recuerdo con respecto a la cerveza artesanal que tenemos acá en Domínguez. La invitación es a toda la gente que viene de afuera, al visitante, al de la región, al que viene de diferentes partes, diferentes puntos del país prácticamente a visitar esta comuna, que pasa acá a Puerto Domínguez, va a disfrutar de mucha naturaleza, va a disfrutar de un tremendo paraje que tenemos acá y también al momento del apetito, de un momento de recreación, puede estar acá en el restaurante El Castillo, también puede hacerlo en la cervecería Budi. Por lo tanto, estamos esperándolo con los brazos abiertos para darle una buena atención que realmente va a ser satisfactoria y se va a ir muy contento el cliente que los visita nosotros acá en Domínguez. Gracias por ver el video.